No eran cientos, eran miles. Todos a una sola voz y convocados por la motivación de verse cumplidas sus peticiones. Recordemos, libertad a los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea, e indemnización a las víctimas de los actos represivos y el deslinde de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Ese es el pliego petitorio que los integrantes del movimiento estudiantil quieren ver cumplidos. Este 27 de agosto, miles de personas participaron en la marcha convocada por el Consejo Nacional de Huelga, CNH, la cual marcaba una ruta que iba del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. Hoy, señoras y señores, se cumple un mes el inicio del movimiento y esta manifestación nos lo recuerda. Este día, el movimiento estudiantil fue desalojado del Zócalo con tanques militares. La represión contra los estudiantes cada vez es más evidente. Foto, Excelsior, ¿Cómo fue que transcurrió la marcha al Zócalo? La marcha inició a las 5 de la tarde con 20 minutos. La Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, reportó que la cabeza de la manifestación llegó a la fuente de la diana cazadora con una camioneta de sonido de la UNAM. Edicaron además que en el contingente iban también las Madres de los Estudiantes Heridos las cuales llevaban una manta que decía, Madres de los Estudiantes Heridos, libertad a los presos políticos. La retaguardia de la movilización tardó poco más de tres horas en salir del Museo Nacional de Antropología. Y sí, más de 400 mil estudiantes, padres de familia, maestros y trabajadores, marcharon como parte de este ya conformado movimiento estudiantil. En el Zócalo ya esperaban a la marcha aproximadamente 15 mil personas más. De acuerdo a reportes de la Secretaría de Gobernación, a las 18.50 horas, las campanas de la catedral fueron lanzadas a vuelo, ignorándose los motivos, pero de acuerdo a información manejada por Excélsior, el sacerdote Jesús Pérez dio permiso a los estudiantes para que entraran al templo y subieran a tocar las campanas. Con tanques, los estudiantes fueron desalojados del Zócalo. Foto, el Universal Militares, eterna sombra del movimiento estudiantil. El gobierno federal movilizó batallones de fuerzas aerotransportadas, artillería ligera e infantería, todo para estar presentes en la marcha del movimiento estudiantil rumbo al Zócalo. Alrededor de las 15.40 horas, de acuerdo a los mismos reportes posteriores de gobernación, los tanques ligeros del ejército que en número de 12 cruzaron Reforma y el Museo de Antropología, fueron en dirección al centro de la ciudad, por Reforma. Destacar, además, que la Embajada de Estados Unidos estuvo siempre custodiada por miembros del ejército, granaderos y bomberos. Incrédulos, los estudiantes no desistieron de marchar rumbo al Zócalo. Foto, Excélsior, y el Meet-in. El Meet-in dio inicio con la lectura de un poema de Isaiah Rojas, uno de los estudiantes integrantes del movimiento estudiantil. Luego se sucedieron discursos en los que los oradores lanzaron censuras al gobierno y a los legisladores que rechazaron el diálogo con el Consejo Nacional de Huelga. De acuerdo a información de manifestantes presentes, esos reclamos tenían el antecedente de que se había invitado a los diputados de todos los partidos a sostener un diálogo público con la representación estudiantil el 18 de agosto en Ciudad Universitaria, a lo cual se negaron, a pesar de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México habían expresado su acuerdo en establecer mesas de negociación para poner fin al conflicto. No obstante, para el 27 de agosto el diálogo no se había concretado, inclusive, en un intento por afectar la unidad estudiantil, Corona del Rosal continuaba apoyando su idea de conformar una comisión investigadora y mantenía sus vínculos con la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, a pesar de que ésta había sido desconocida como organización representativa del movimiento estudiantil. Aquel 27 de agosto, casi al finalizar el mitin, Sócrates Campos le musase a la multitud que vote por que el diálogo sea realizado el 1 de septiembre durante el informe presidencial y la custodia del Zócalo quede en manos de brigadas que permanecieran asentadas en él, hasta la realización del diálogo público, de acuerdo a la Dirección Federal de Seguridad. La persecución militar ya es inminente Foto, Excelsior amenaza militar Un dato relevante en los informes de la FGIPs es que los estudiantes izan la enseña patria en la Plaza de la Constitución, informando a los que les toca la guardia que cada seis horas serán reemplazados. Había concluido el mitin, y entonces vendría la represión contra los 3.500 estudiantes dispersados en pequeños grupos. Hace las 23 horas, un grupo de 200 estudiantes llegó al frente de la penitenciaría de Lecumber y 20 minutos después se retiraron, reportó la FGIPs, y agregó que a las 23.55 tanques y carros ligeros del Ejército circulan alrededor de las calles circunvecinas al Zócalo y que a la unas cinco horas el sonido de la Presidencia sigue exhortando a los presentes a retirarse desordenadamente debido a que están violando el artículo 9 de la Constitución. El gobierno seguramente no tolerará el desagravio a la bandera. Foto, el Universal y así, los desalojaron del Zócalo, como los desalojaron. El ejército entró por las calles de Pinos Suárez y Moneda, estaban frente a Palacio, los tanques ligeros entraron por seminario y moneda, un cordón replegaba a los estudiantes. De acuerdo a información manejada por los medios de comunicación, iban también algunos tanques ligeros y por el sonido local se llamó incluso a la cordura. El ejército va con bayoneta calada y los carros blindados destruyen los campamentos, levantados con cartones de pancarta y mantas, que habían levantado los estudiantes. La primera fila es de soldados y detrás de ellos siguen granaderos, cuatro carros de bomberos y patrullas. Los carros ligeros desalojan a la gente. Todo el Zócalo está lleno de patrullas formando un cordón, relatan los presentes. Los estudiantes gritaban, México, libertad, México, libertad, y se retiraban por maderos siendo aproximadamente 1.500 personas. Además, otros trataron inútilmente de detener la marcha de los tanques ligeros tirándose a su paso o subiéndose a ellos. Al final todos fueron desalojados del Zócalo. Pero no solo fue eso. Se informó también que los estudiantes no solo fueron desalojados, sino perseguidos a lo largo de las calles del Centro Histórico hasta la Torre Latinoamericana, donde el ejército cortó cartucho. En el caballito, en las inmediaciones de Bucareli y Reforma, arremetieron aculatazos contra los estudiantes. A pesar de que a las 10 de la noche los estudiantes habían retirado la bandera rojinegra, un informe de la TGIP señalaba que a la 1.35 horas del 28 de agosto, en el hasta bandera continúa izada la bandera rojinegra. ¿Qué viene? Solo los estudiantes y el gobierno, lo saben. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT, porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte. A 50 del 68, Luis Echeverría invita al diálogo a los integrantes del movimiento estudiantil a 50 del 68, la marcha politécnica de Zacatenco al casco de Santo Tomás a 50 del 68, el día que los estudiantes hacen suyo.